buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar los vídeos en la mejor calidad en tu asus rock phone 5s para eso hay que entrar en la cámara y ahora pulsamos aquí en vídeo ahora pulsamos aquí en ajustes y aquí podemos entrar en calidad de vídeo y aquí vemos que podemos elegir en la calidad de 4k o también la de 8k y ahora cuando volvemos se van grabar los vídeos en esa calidad y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal